Pero bueno, pero bueno, pero bueno, Nakamasuelis, madre mía, madre mía, madre mía, qué sorpresa, eh Miércoles, Nakamasese, dejadme en paz, filtradores, suélteme el brazo Un miércoles, miércoles de One Piece, no tiene magia, pierde esencia, miércoles de One Piece, ¿qué es eso? Quinto hace tanto que no sale Egghead, que ya está desfasado ese cosplay, ya ves, eh Goda, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo se llama el capítulo? La verdad sobre ese día, uff, uy, Doflamingo Será un pedido de portada, ¿no? Pedido de portada por mi culo, Doflamingo atendiendo a un pollito caído y haciendo un nido con su abrigo No, o sea, al final Doflamingo va a ser buena persona Esto es muy como la, como la, esto de Crocodile, la de, la que está con un paraguas tapando a un perro porque está lloviendo Es literalmente lo mismo versión Doflamingo Esto va a estar interesante, eh, es un título hypeante, no lo vamos a negar, Nakamas Reino Kamavaka, la verdad sobre ese día, reino, uff, Sabo Nos va a contar cositas Sabo Todo lo que nos propusimos fue concretado, ¿vale? Reino Kamavaka, ¿qué vio Sabo? ¿Oda nos dará largas? Yo lo que creo es que Oda nos va a evadir, nos va a tocar las pelotas En plan rollo como que ahora de repente estará Sabo y dirá, y esto es todo lo que vi Y ya está, ¿sabes? En plan, capítulo anterior, os contaré todas la verdad sobre lo que vi Este capítulo, eso es todo lo que vi ¿Sabes? Y para nosotros, esto Todos los objetivos fueron atendidos Nosotros declaramos oficialmente la guerra Destruimos el símbolo oficial de los Tenrubitos Rescatamos a Kumasan y liberamos a tantos esclavos como pudimos Todo un éxito por parte del ejército revolucionario O sea, realmente Han conseguido todo lo que se propusieron Y de hecho, a raíz de este suceso Se dio esa revolución de las ocho naciones también A raíz de quemar el símbolo de los Tenrubitos Finalmente, logramos encontrar y destruir las reservas de alimentos de Tierra Santa Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? No fue más que un simple estornudo Pero llamó la atención del mundo Y la marina terminó enviando a sus hombres más fuertes Mientras tanto, desencadenamos levantamientos en doce naciones Donde teníamos una fuerte influencia De las cuales ocho resultaron exitosas La revolución de las ocho naciones, claro Dices que fueron ocho exitosas Pero uno de ellos desapareció El reino de Lulusia Los titulares censuraron todo Pero los otros siete que se levantaron Tienen la intención de no pagar más el tributo celestial Ni cumplir con la exportación de sus recursos Además de eso, el ejército revolucionario está atacando A los que transportan los suministros del gobierno en todo el mundo Para evitar que los recursos lleguen a Mare y Joa Ellos dicen que la ubicación de la Tierra Santa La convierte en una fortaleza impenetrable Impenetrable Pero veremos si les gusta vivir bajo un asedio Finalmente probarán lo que es vivir en la pobreza Y pasar hambre Oye, esto no me gusta, ¿eh? O sea, me gusta como desarrollo Pero no, quiero decir, no me gusta Como idea de los revolucionarios, ¿sabes? O sea, no me gusta la idea que tienen Porque es un poco como Voy a hacer contigo lo que tú has estado haciendo ¡Yijau! Eso es lo que yo llamo un resultado En efecto, es posible que no podamos cortar todos sus suministros Pero los estamos acorralando lento pero seguro Por ahora ellos deben estar luchando Vale, esto sí Esto sí O sea, quiero decir Que la estrategia haya sido Vale, vale Es que estaba Tal vez estaba entendiendo esto de aquí arriba Como la finalidad total que buscan ¿Vale? O sea, como que los tenrubitos lo pasen mal toda su vida Pero leyendo esto de abajo Me va a entender otra cosa diferente Me está dando a entender que es que ahora Quieren que pasen hambre Para que tengan que joderse Y debilitarlos un poco a modo de guerra ¿Sabes? Si es como para una guerra y tal Lo entiendo Porque es una estrategia militar al final Eso sí lo entiendo Vale, vale, vale ¿Quién coño son estos? Este Sanks, ¿no? Aunque como era de esperar Ellos no son un enemigo que aceptará Todo de brazos cruzados La verdad La verdadera batalla comenzará Cuando se movilicen los caballeros sagrados Y por qué está Sanks aquí Claro, no parece O sea, parece Sanks No creo que lo sea Los caballeros sagrados Esto me mola Porque suena un poco a A como nuevos enemigos poderosos, ¿no? Yo recuerdo que una vez Hace bastantes capítulos Fueron mencionados Y yo me acuerdo que dije Hostia Estos son como rollo La élite del gobierno mundial Coño O sea, más allá del CP0 y más tal Como los que defienden literalmente el goro Se lleva algo así, ¿sabes? Y recuerdo que mucha gente me dijo No, los caballeros sagrados Son los soldados que se ven por Mareilloa Y yo dije Ah, vale, vale Pero no Lo entendí bien ¿Cabrones? ¿Me confundisteis vosotros? Sin vergüenzas Los mismos Kamino Kisidai Caballeros de Dios ¿Quién coño son eso? Caballeros de Dios Cuidado con estos personajes ¿Eh? Los caballeros de Dios Los Kisidai Son los soldados Que hemos visto en el leveling Que es algo Ah, vale O sea, soldados randoms De ahí De Mareilloa Vale, vale Joder Yo ya me había emocionado Es interesante O sea, podemos encontrarnos Plot twists interesantes ahí Tal vez veamos personajes nuevos Totalmente O puede ser que igual Alguno haya por ahí Repescado interesante Eso puede molar mucho Y este tío Que tiene pinta de ser un poco El lidercillo Cuidado, ¿eh? También, a ver Agarrémonos Porque como sean unos Toviropo de turno Nos cagamos en la virgen también Ahora, Shanks No le vería mucho sentido Que fuera Pero... Pero quién sabe, ¿no? ¿Te das cuenta De que será ese objetivo Número uno, cierto? ¿Sabo? O debería empezar A llamarte Chico emperador De las llamas Mira que vacilón El... Este hombre No me gusta mucho Ese nombre No importa cuál sea La verdad Del asesinato del rey cobra Los reportes De noticias Ya te han convertido En un héroe A los ojos De los revolucionarios De todo el mundo Las figuras de autoridad Dentro del gobierno mundial Son odiados Por ser monstruos Infrahumanos Sin duda Hay muchos déspotas Marignos Y hambrientos De poder Que merecen esa reputación También hay una serie De gobernantes Inteligentes y justos Me gusta Que vean también Que hay cierta parte Ahí útil ¿Sabes? En plan Interesante El rey cobra de Arabasta Estaba en una clase propia Todos los considerados Un soberano excepcional Todos los... Todos lo consideraron Perdón Un soberano excepcional Desafortunadamente La información errónea Se propaga más rápido Que matices como ese Esto podría ser Algo frío de decir Pero me siento mal Por lo que le pasó Al rey cobra Algo frío de decir Porque Tiene todo el sentido del mundo Era un buen hombre Para un rey bueno Que hay aquí en One Piece Creo que puedo vivir Con la forma En que todo esto Se desarrolló Si eso ayuda Alimentar las llamas De la rebelión Vaya Tú realmente eres Inquebrantable Entonces escúpelo ya ¿Te imaginas que ahora He hecho un japo En toda la cara Ahí banco No hombre no ¿Qué fue real? Lo que realmente sucedió ¿Hay algo de verdad Detrás de esta primicia? A ver Esta puede ser Típica foto sacada Como full Out of context ¿Sabes? O sea Pero hostia Aquí sí que parece Que se lo hace pillado Pobre cobra Tío Con lo majo Que era este hombre Con lo bien Que me caía Pobre cobra Si es que se van Los mejores siempre Apuesta personal Ahora van a ir A otro lado Ahora no van a revelar Que es lo que pasó ahí Todos derramamos Lágrimas por esto Ah Esta es la imagen Del periódico Esta es la imagen Del periódico Que todo el mundo Reaccionó En plan de Sabo No puede ser Tal Esta es la imagen Del periódico Mola Está bien Que nos lo hayan Enganchado Todos derramamos Lágrimas por esto Tratando desesperadamente De encontrar una explicación Porque todos Queríamos creer en ti Hostia Mira a Dragon Dragon está ahí Como con una cara profunda En plan de Sabo Tienes algo que contarnos Tienes algo que contarnos Sabo Potter Y aquí Sabo La verdad que tiene una cara Como de Uff Que está pasando aquí Obviamente Sabo no ha sido Y si ha sido Ha sido mediante una manipulación Una hipnosis Alguna mierda rara Una ilusión Alguna vaina turbia rara Hace más Uuuu Mare y Joa Me gusta Hace más de un mes En el hogar de los tenrubitos En tierras ante de Mare y Joa No mucho después De que comenzara el reviere Están atacando El hogar de dioses De los dioses Salgan de aquí Y ayúdennos Burócratas asquerosos Ellos volaron el almacén Los intrusos están Con el ejército revolucionario Estamos bajo ataque Son los cuatro capitanes Esto es indignante Primero atacaron A nuestro amado símbolo Y ahora la plebe Se ha llevado Nuestra exquisita comida Es que Esto sí que lo gozo A diferencia de lo primero de todo Que había dicho Que no me molaba la idea de Ivankov Que luego he corregido Eso sí me mola En plan Que estén ahí viendo Cómo se les acaba el chollo Tan fácil Y en esa burbuja En la que viven Me gusta Los celos de estas alimañas No conocen límites Ni siquiera quiero quedarme Con sus cabezas Solo deshazte de ellos De una vez Después de eso Llama a todos esos Terribles guardaespaldas Y haz que los ejecuten Esos miserables desgraciados Permitieron que esto sucediera Bajo su vigilancia Ay que pobre este hombre Si ya está mayor Hombre Déjamelo morir en paz Maldito caracol Bueno para nada Te dije que te dieras prisa ¿Qué harías si me pasara algo? Pues alegrarse Probablemente He tenido suficiente Caminaré solo Considérate despedido Pedazo de inútil basura Seguramente se alegre Bueno No sé que le esté pegando Un tiro o algo Iba a disparar Mira Está aquí la pistola Iba a disparar Y este de aquí Que supongo que será Karasu Me imagino Pues le ha salvado el culo Mi arma ¿Quién te crees que eres? Uff Uff Que gozado eh Crown shot Uff Karasu me mola eh La habilidad de Karasu Que no tengo ni puta idea Si es una zoan mitológica Si es una paramecia Si es una qué Yo creo que es una zoan Mitológica Debes escapar al este de la ciudad Que rock Son la armada revolucionaria Ojo estos del CP random Es que me gusta mucho La habilidad de Karasu tío Fíjate Le están disparando Y nada tío Es como un poco La de Marco el Fénix Es que por eso creo que Tiene que ser mitológica Pongan a salvo a Saint Pluming No me digas Que es Realmente no le dimos Un tiro Como pasa por debajo De los pies Sin que se den cuenta Y se planta aquí detrás Se va a ver la Akuma no Mi A ver Capitán del Norte Del ejército revolucionario Karasu Usuero de la fruta Shot shot Que coño es la fruta Shot shot Pues buena pregunta La verdad Ojin Lo que sueltan las chimeneas Laser shooter Ojo Le quitan aquí a los esclavos Este es Lindbergh Vense prisa Reúnanse en el lado este De la ciudad Nosotros lo sacaremos de aquí Entendido Gracias Muchas gracias Se lo agradezco mucho Pueden agradecernos Cuando estén libres Pues si la verdad que si Todavía no cante victoria Capitán del sur Del ejército revolucionario Lindbergh Así que Realmente vienen por nosotros Se dirigen hacia aquí Apesúrense Y liberen a todos Déjamelo a mi Crow Hostia Fujitora Claro Fujitora estaba Fujitora estaba Cierto Mira mira Lanza aquí todo esto Fujitora Uff Hombre este no va a acabar muy bien Con Fujitora Hola Morling contra Green Bull Pero que Hola hola Todo moviéndose aquí Madre del amor Hermoso Esto tuvo que ser un batallón Oh vaya A este chico le gusta jugar rudo Mira como se lo pasa Morling Capitán del oeste Del ejército revolucionario Morling Ustedes son los que destruyeron La ciudad Simplemente dinos Donde fue su líder No debería susmear Y acosar a la gente Pequeño Pervertido Sucio Tú eres tan malo como él Mira donde te balanceas Ryokuyu Bastardo Me encargaré de que te cuelguen Si alguno de nosotros Resulta herido Es que Es que encima Es que Oda encima Se encarga de dibujarlos Con cara de que den asco Tío Míralo Míralo O sea que parece una patata Que lleva tres semanas En el cajón Y le han salido Tubérculos de más O sea Maldita sea Es imposible pelear aquí Salgan de mi camino De una vez Fujitora ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy llamando Un ataque de meteoritos No seas idiota Esa es una idea terrible Hombre La verdad que no es muy buena idea Teniendo en cuenta Que hay amigos Y aliados por ahí Aquí hay dos almirantes Si estuviéramos en cualquier lugar Que no fuera el hogar De los tres Sería más que suficiente Poder Para poner patas arriba Cualquier campo de batalla Es que el poder Es que Es que la capacidad Que tienen ahora mismo Los almirantes Entre Akainu Que te tira meteoritos Para arriba Y te hace un puto incendio De magma Un mar Perdón De magma Y Fujitora Que te tira aún más meteoritos Y te empuja para abajo Es que no hay nada que hacer Loco ¡Hostia! Míralos ¡El CP9! ¡Oh, Califa sí que era Del CP0 Si no recuerdo mal Incluso si ignoras La desventaja Los capitanes revolucionarios Están haciendo bien En mantenerse firmes Solo sirve para demostrar Que no son pusilánimes Mira, aquí están Los tres capitanes Faltaría Belobeti Sabo Aún no tienes las llaves De estos collares Me acabo de enterar Dónde los guardan No tardaré mucho ¡Linder! ¿Qué sucede? Kumasan también está En el castillo de Pangea ¿Qué? Jefe en comando Del ejército revolucionario Sabo Lo acabo de ver Con ese dúo tonto De padre e hijo Saint Roswar Y Saint Charles El peor El Saint Charles Es el peor Todavía deben estar Buscando vengarse De eso que De lo que escuchamos En el patio público ¿Pero qué diablos? Él no ha renunciado A tener a Shirahoshi Joder Es que Míralo O sea, está hostiao Y no aprende Tío Es que son Son una puta panda De culos andantes Tío Llegó el Riboni Oye, Bonnie aquí Y no nos cuenta nada Del reverie Estando en el head No los perdonaré Por usar Akuma-san De esta manera Sí, no dejaremos Que se salgan con la suya Morley, asegúrate De que todo esté listo Okidoki Okidoki Uf, uf Padre Claro, es que Uf Coño 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 No puedes alejarte Preferiría estar Al cuidado del izalmirante Garp No se preocupe Nosotros la protegeremos Así como protegiste a Shirahoshi Oh, espera No lo hiciste Uf Que bien soltado Que se joda Que la chupen un rato Que se jode Rob Luchy Toda la razón Encima que tiene cara De que le jode Porque es verdad Y ese asqueroso Definitivamente va a atacarla De nuevo Durante Ojo Mira Cobra Me temo Que solo al rey Cobra Se le ha permitido Una audiencia Con el Gorose Pero Chaka Pel Esto no No vamos a Acaba ahí Acaba ahí el capítulo Que asco Que asco Esto no tomará Mucho tiempo Y sería tedioso Para ustedes Esperar afuera Sería más apropiado Que ese tiempo Lo usen Para cuidar a Vivi Ella siempre ha sido Una traviesa No puedes perderla De vista Ni por un segundo ¿Cuál es el propósito De esta reunión? Otra vez acaba igual Cada capítulo Cada maldito capítulo Cada Píxel De final De capítulo Siempre Es jodiéndonos Oda Eres un cabrón Aún así Y quiero pensar Porque si no Ahí sí que me voy a enfadar mucho Que ahora no nos mande a Ejez O sea Nos ha abierto un flashback Del reverie O sea Por favor Oda Que menos Que menos Que meternos Uno o dos capítulos más Donde veamos Gorosei Donde veamos Como Sabo Ve a Im O sea Al igual que con el Que con el traidor Estaba mal alargarlo Con este No puede ahora coger Y volver a Ejez Porque eso es Reírse E insultar al espectador A mi parecer Este capítulo Me parece muy interesante Siempre y cuando Después Lo acompaña Una asociación De capítulos Al final A Oda Se le puede acabar Una mecha Que la usa muy bien Siempre Que es la de darnos hype Con el final de un capítulo Eso está perfecto Ahora no nos des hype Al siguiente nos des hype Al siguiente nos des hype Y luego nos cortes Sin revelar apenas nada ¿Sabes? O sea Yo confío en que esto es Una introducción A lo que pasó en el reverie O sea Realmente Si este capítulo Se cae en algo puntual No es bueno Si este capítulo Lleva a una sucesión De capítulos Que conformen Un mini flashback Este es un gran capítulo Y efectivamente Como bien decís Este hombre parece Shanks Son la banda de Shanks No lo creo Literalmente parecen Shanks y Dragon Son los ex de Roger Es que no tiene ningún sentido Eso A ver Que sean clones O sea Este es un clon de Kaido Roger con los cuernitos Más pequeños Porque todavía es joven Un clon de Shanks Pues si son clones Pepinos Puede ser Lo que pasa es que los clones Que haya un clon Al cargo De algo tan importante Es un poco peligroso ¿No? Se teoriza un posible gemelo De Shanks Buah Eso estaría guapo ¿Eh? Porque claro Shanks podría tener un hermano Sin ningún problema Shanks es adoptado El padre Uh El padre de Shanks Oye Pues el hermano O el padre de Shanks Poca broma El padre de Shanks Tal vez sería demasiado viejo Pero bueno Y si la madre de Luffy Está ahí dentro metido Porque Dragon Los conoce muy bien Quiero decir Por teorizar un poco Por fumarnos un porrazo Titánico Nivel Yonko Bueno Nakamas De momento vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias Nakamas Por haber llegado aquí Por haberte quedado Por haber disfrutado Leído Reído un poquito Teorizado Mañana Más teorías aún Con este personaje misterioso ¿Será Shanks? ¿No será Shanks? ¿Quién sabe? Nakamas Un besazo Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Chau 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 Gracias.